Reflexionar y decir a los jóvenes que no lo vamos a reprochar, pero sí también saber si tenemos algún problemita con nuestros padres, con nuestros amigos. Tratar de no involucrar en esto porque realmente toda la fuerza de seguridad de la provincia, de gendarmería, de la policía, todo esto es la obligación del Estado Nacional y Provincial estar en la búsqueda, como lo hizo. Como lo hizo y bueno, con este resultado, ¿no es cierto? Siempre cuando se traía a una jovencita, lo primero que por ahí se piensa es trata de personas. Y siempre se piensa porque Misiones es un lugar de donde se vinieron en su momento a captar muchísimas chicas, redes de muchos lados vinieron a buscarlas, así que hoy por hoy estamos creo que un trabajo de prevención, lo vinimos haciendo en estos tres años, casi cuatro, y se están viendo los resultados. No queda mucho por hacer. En este año justamente queremos redoblar el esfuerzo de la prevención, en la capacitación y saber qué se trata, qué se trata para saber cómo combatirla todos los días. ¿Sigue detectando casos o está un poco amesetado el tema? Está un poco amesetado, pero en esto no tenemos que dormirnos, tenemos que estar trabajando y en esto también muchas veces la reinserción de las chicas que vuelven a caer en las redes también son muchos casos que hay que volver a tomarlos y a veces por el mismo lugar donde vuelven a estar, donde vuelven a vivir y donde vienen a quedarse estigmatizadas, que creen que solamente eso lo pueden hacer. Bueno, Misiones es una provincia de zona de frontera, muchísimas fronteras, entonces, bueno, Paraguay, tenemos muchos casos de Paraguay también, ¿no? ¿Muchas reincidencias? ¿Se registraron muchas reincidencias en la provincia? No es muchísimo los casos de reincidencia, pero sí tenemos que saber que son la mente con prevención y en eso de hablar y de tratar de a las chicas hacerles entender, ¿no es cierto?, de que el valor humano de la vida de cada una, nadie tiene derecho a vender su cuerpo, porque en esto pasa que siempre digo, la prostitución es una cosa y la trata de persona que es la explotación laboral y sexual es otra cosa.